Hola mis chicos, hoy quiero hacer un vídeo que ha hecho todo el mundo, que en Youtube lo ha hecho cualquiera que tenga un canal Nada más y nada menos que 50 cosas que son un montón sobre mi, eso es lo que os voy a contar hoy, así que nada, espero que os guste Empezamos con algo muy básico 1. Mi cumpleaños es el 21 de febrero y soy Cristis 2. No soy gallega No soy gallega, soy de Madrid y a mucha onda, me encanta Madrid, pero se me pega un poco el acento porque llevo como 3 años viviendo con gallegos de Coruña y se me pega el acento, pero no soy de Galicia, soy de Madrid 3. Odio el marisco, probablemente porque no soy gallega, así que lo odio, o sea, no me gusta, una gran edad, paso el marisco 3. Mi comida favorita es el cocido de mi madre, y tiene hasta un grupo en Facebook, el cocido de Carmina, lo podéis seguir si queréis Tengo 3 hermanos, vamos, que somos 4, yo soy la segunda, somos 2 chicos y 2 chicas 2. Me encanta cocinar Por desgracia, no tengo mucho tiempo porque la cocina requiere un montón de tiempo, pero es un planazo para mí, por ejemplo, a coger un viernes, si no vamos a salir y abrimos la botella de vino, Bugis y yo, y vamos a hacer un plato 3 horas, me gusta más hacerlo que comer un, de hecho 3. Soy súper gocha comiendo, o sea, me gustan todas las cerradas, todos los chetos, el chocolate, las pizzas, las hamburguesas, debería comer mejor, está muy mal, pero es así, soy una gocha, ya lo he dicho 4. Mi plan favorito, por encima de todos, es hacer una barbacoa, me encanta, de hecho, el otro día, que hacíamos bollón de frío, le invitamos a 18 personas a comer a casa y todos con el abrigo y todo, nos da igual que sea invierno 5. La panceta, es mi favorito de la barbacoa, me encanta la panceta, es una fanzera, es cristal, muy buenísimo 6. Me encanta conducir, en cuanto me saqué el cara de conducir, no he parado de conducir, he estado siempre a montar el coche y lo sigo haciendo, me flipa conducir 6. Tengo un mini, que ha sido siempre mi coche favorito, y tengo un mini a turpitufo, claro, suele ir así, como un poco rapidito 7. Pues yo le llamo el pitufo maquinero, y me encanta 7. Soy bastante macarra, en el coche, o sea, no me gusta ir acondicionado, entonces sube ya las ventanas abiertas, cuando hace calor, claro, cuando hace frío, ¿no? 8. La música atua pastilla, o sea, es una música súper alta 9. Creo que peor se me da, es cantar y dibujar, bailar no se me da muy bien tampoco, pero un poquito mejor 9. De noche las estrellas me acompañan 10. Me encanta todo tipo de música 10. Reggaetón 10. Flamenquito 11. Rock 11. Rock 11. As you are 11. Música italiana 11. Son and dance 11. Música macarra 11. Música vieja 11. O sea, me gusta toda la música, es que me encanta la música y me da igual, del tipo que sea, menos el heavy 11. Este es un secretillo que seguramente no os imaginéis, pero es que me encanta el bricolaje, vivo con dos hombres y la que hace los caladros, monta los muebles, pone las cortinas, arregla las cosas, me da genial, me relaja un montón y es que me flipa, soy un hacha con el caladro. 11. Y no solo eso, porque además hemos fabricado muchos de nuestros muebles, os los enseñaré, de hecho igual alguna sección, que sea Ted Nimanía, me encantaría hacer la versión chica de Bricomanié. 11. Algo que no sabéis, es que yo vivo con Hugo y con Pablo, mi otro compañero de piso, lo que pasa es que a él no le gusta mucho las cámaras. 12. ¿Qué pasa Payball? 13. Día algo a la cámara. 13. Yo le quiero mucho, aunque sea un poquito raro frío. 13. Soy un auténtico desastre con las tareas del hogar. 14. Lavaduras, fregar, respirar... 14. Hugis es el que tira el carro con este tema. 15. Él es... el amo de casa. 15. Tengo un perito que se llama Musu, los que me seguís en Instagram y en el blog ya lo conocéis, es un coquete. 15. Lo adoro, está un poco loco, pero es muy bajo. 15. Yo también estoy un poco loco a la mesa. 15. No soy persona por la mañana hasta que no me tomo un par de cafés. 16. De hecho, yo trabajo en este caso, y trabajo con Hugo, y él lo sabe, no funciona hasta que no me bebo un par de cafés. 16. Me encanta la cerveza. 16. No me gusta agua conmigo, pero me encanta la cerveza. 17. Cada día bebo cerveza. 18. Sí, estoy trabajando, lo que sea, pues en día diario, muchas veces bebo cervezas en alcohol, pero es que no me gustan mucho los refrescos. 18. Entonces, pues, agua o cerveza. 18. Cerveza. 18. De pequeña, no era la típica princesita, la verdad. 19. Yo era bastante machorro, y en vez de estar, o sea, no me gustan las Barbies, no me gustan nada de eso. 19. En el escaso, en el cual, en vez de estar acómoda, lo que sea, con las niñas, yo estaba echando carreras. 19. Siempre llegaba a casa rota, mi madre me echaba unas blocas, se ponía un lazo, perdía el lazo. 19. Era bastante machorro. 19. Bueno, esto creo que lo tomo en común con mogollón de gente, es que soy adicta a las series de televisión. 20. Casi nunca veo la tele, las veo otras de Netflix o lo que sea. 20. El otro día, de hecho, descubrí una nueva serie. No tenía nada que hacer ese día, claro. 21. La temporada del tirón. American Horror Story. 21. Mis series favoritas de televisión. Es un poco raro, pero en tomo dos. 21. Y una es Sex on the Iron. 22. O claro, qué típico de su blogger. Te encanta Sex on the Iron. Sí, me encanta. 22. Y Dexter. 22. Así soy yo. Soy un poco asesina y un poco fashionista. Tengo estas dos facetas. 22. Fui a un colegio de monja. 22. Fui a un colegio de monjas, de teresianas, alberitas. 23. Los que sois de Madrid ya para los conocéis, les mando muchos besos. 23. Aprendí un montón. Fui muy feliz. 24. Y a pesar de que fueran monjas, pues yo creo por eso soy tan buena. 24. Siempre, siempre, siempre llevo el móvil en silencio. 25. Ninguna notificación, pero es que ni que me salten avisos. 25. El móvil me da muchísima manía y lo llevo sin sonidos ni notificaciones. 26. Mi número de la suerte es el 3 y soy muy friki porque siempre que tengo que elegir, que sé lo que sea, 27. Siempre tiene que ser impar, en general, y hacer posible 3. 28. La alarma, si la toco poner en punto, la pongo ahí 3. Si la toco poner ahí 4, la pongo ahí 13. 29. Un bocado. 29. En vez de souvenirs, guardo como recuerdos rompa. 30. Tengo rompa de hace 200 años, llena de pelotillas, que sé que nunca más me voy a poner, pero si me trae recuerdos de un momento guay de mi vida, de unas vacaciones, de tal, o de un viaje, lo guardo. 30. Pues eso, como si quedan mis sueños. Ahí están los problemas de almacenamiento. 31. He llevado muchísimos piercings. He tenido en el ombligo, en la lengua, bueno, aquí, bueno, todavía tengo, mira, tengo uno aquí arriba. Dos aquí abajo, luego tenía uno, ¿cómo se llama esto? Aquí, una bolita esta de aquí. Aquí llevo 3. Me hice muchísimos piercings, cuando era más pequeña. En este momento solo conservo los de las orejas. Tengo un complejo muy grande, y es con mi tripa. Casi nunca he enseñado la tripa. De hecho, creo que nunca. Básicamente es porque tengo una cicatriz bastante fea, parece una baja de cuando me operaron de peritonitis con la pelea. Y aparte el ombligo, gracias al piercing, lo tengo totalmente deformado y es como una línea. Entonces se ve la línea del piercing del ombligo, que ahora mi ombligo es una raya, y la raya de la cicatriz, entonces no me gusta nada. Nunca me enfado. Es súper difícil que yo me enfade, porque tengo muchísima empatía con la gente y siempre me pongo en el lugar del otro e intento comprender por qué han hecho las cosas y tal, entonces es muy difícil que me enfade. Casi nunca me enfade. No lloro. No lloro. Nunca lloro. No quiere decir que no me ponga triste, pero no lloro. Lo que más nerviosa me pone del mundo son las injusticias. O sea, explíquese, no he hecho nada. La cola del súper. Si veo que a la señora delante le están tomando el pelo en algo, a la astra, no sé qué. O sea, me pongo mala, me meto, grito... Si hubiese vivido en otra época, hubiese muerto crucificada, en plan, con algo como... O sea, hubiese sido súper revolucionaria. No me callo y la lioparda. O sea, no puedo. Así todo el mundo me cae bien. La verdad que tiendo a mirar siempre el lado bueno de las personas. Son o con las personas falsas o interesadas. Odio, odio eso. Que miro la chuletilla. Es que 50 son un montón. Me mordo las uñas desde que nací. O sea, de hecho, las sueño son muy monas. Porque son de mentiras, ¿no? De gel o de porcelano. Llevo... Llevo 6 tatuajes. En los brazos, la verdad, todos. Pero el próximo lo voy a cambiar de sí. Porque ahora, el próximo un año que empiezas... Todos van. Son una lección o algo que he aprendido. Y... es un bici. Si no queréis, llenaros y lo empecéis. Odio, perder. O sea, no me gusta perder ni a las chapas. Soy súper mala, perdedora. En plan, me pico, me pongo mala leche. Quiero dejar de jugar. Me encanta jugar a las consolas. A la Play o a la Wii, sobre todo. Es que hay una iniciada de la Wii. Cuando iba al cole... Bueno, y en la uni también. Siempre era delegada, miembro del consejo escolar, tal. O sea, me gustaba estar ahí en el cotarro. Luchar por nuestros derechos. Palear con los profes, tal. Me gustaba estar al tanto y implicarme con las cosas. Me adapto a todo. Me da igual estar en un parque comiendo pipas con una lata de cerveza. En una súper fiesta súper cool en un rooftop. Siempre me lo he pasado bien. Me adapto perfectamente. Tengo bastante mala memoria. Bueno, bastante normalísima. O sea, soy todo nunca perdida. O sea, a ver, puedo ver una peli dos veces seguidas y me pego el susto en el mismo sitio. Me hago listas para todo. De lo que tengo que hacer hoy, de lo que tengo que hacer esta semana, de los recados, de la lista de la compra. Soy muy flipi. O sea, hago listas de todo. Tengo padernos llenos de listas y un móvil lleno de listas. Todo. Me encanta discutir. En español suena normal porque siempre tiene como connotaciones negativas. Pero para mí discutir es tener un debate con alguien. Como en inglés sería discuss en vez de I'm you. Me encanta hablar de un tema y llevarla contraria y exponer mi punto de vista. Y seguro me gusta tener la última palabra. Hablo un montón. Ya os estaréis dando cuenta porque... Hablo muchísimo. Soy bastante aventurera. De hecho, una buena amiga una vez. Me bautizo como la Barbie aventurera. Me encanta ir a la montaña. Me encanta hacer rutas. Me encanta ir de camping. Hacer fuego. Buscarme la vida. Si voy de viaje voy al peor barrio. Me la juego. Me meto en las casas. O sea, soy muy entreviada. Mi lugar favorito es mi pueblo. La verbena, la charanga, los sombreros de vaca, el tiro al palillo. Es un pueblecito de la vida que se llama Solo Sancho. Tiene 500 habitantes. Yo nací en Madrid pero es el pueblo de mis abuelitos. Y me encanta el pueblo. Y el olor de la vaca en la misquina. No soy deportista. Ya sé si. Llevo aparato. Es de Quitaipón. Es transparente. Los de ajo los tenía muy torcidos. Me encanta estar morena. No me gusta tomar el sol pero me encanta estar morena. Me encanta ir al cine pero soy incapaz de entrar a la sala sin un cubo de palomitas. Más grandes que mi cabeza. Literalmente. ¿Sabes? Tamaño máximo que suelo tener. Me encanta la Navidad. Es mi época favorita del año. Con el árbol con mi madre y con mi hermana que es una tradición. Navidad, Navidad, Navidad. No me love. Last Christmas, I give you my heart. And the very next day, you give it away. Give it to someone special. Y para terminar, la parte de mi cuerpo que más odio hoy es. Son mis pies. Feísimos. Son muy gordos. Rechonchos. Os lo digo. Te lo enseño. Es más ancho que largo hoy. Tengo los dedos que me he rodeado. Tu pies se mueve como una palmera. Suave, su, su, suave. Y este es mi primer tag. Espero que os haya gustado. Si os apetece que haga alguno en especial, también, dejadme comentarios. Sabéis bastantes cosas más de mí. Si hay alguna cosa de esas frikis que a vosotros también os pasa, lo comentáis. Que me hará mucha gracia. Comenceiros en saberlo. Si os gusta el canal, suscribíos. Si os gusta el vídeo, pues dais un like. Que yo os lo agradezco un montón. Mis chicos, ha sido un placer compartir este ratito con vosotros. Muchos besos y hasta el próximo lunes a las 8 de la tarde.